Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ha pasado mucho tiempo en los últimos videos que he subido y les quiero explicar en este video un tema relacionado de base de datos, las relaciones. ¿Por qué SQL Workbench no permite relaciones de muchos a muchos directamente? O mejor dicho, ¿por qué no aparece a la hora de relacionar la relación de muchos a muchos que se pone en un extremo la pata de gallo y en el otro la pata de gallo? Te voy a explicar de manera más fácil, rápida y concisa, ya que muchos estudiantes inician con esa pregunta, que eso es muy común. Sin más preámbulos, comencemos. Para entender por qué no se puede relacionar de muchos a muchos directamente, primero vamos a pensar cómo sería si se pudiera. Imagina que tienes la tabla autor y la tabla libro. Un libro puede ser escrito por varios autores y un autor escribe muchos libros. Eso sería una relación de muchos a muchos. Si intentas desconectar estas dos tablas como están acá de forma directa, ¿dónde guardarás la información de ambas? Esto implicaría, por ejemplo, este autor cuando escribe 100 libros, implicaría poner autor 1, autor 2, autor 3, hasta llegar a la columna 100 en la cual sería pesado, ineficiente y muy difícil de manejar. Lo mismo sería ineficiente poner 100 columnas de la información de libros en la tabla autor. ¿Cuál sería la solución para eso? La solución para romper la relación de muchos a muchos directamente, que generaría mucha inconsistencia de datos, es creando una tercer tabla o, bien dicho, tabla intermedia. Eso es lo que usa SQL cuando vamos a relacionar de muchos a muchos. Pero hagamos acá. Borramos esta relación y creemos una tabla intermedia llamada libro-autor, donde tendrán claves foráneas que identifican de forma única a cada tabla. Por ejemplo, ID autor viene de esta tabla y ID libro, este campo clave, viene de esta tabla. Con esto vamos a crear una relación de uno a muchos. Tanto en la tabla autor se apunta a esta tabla intermedia que relaciona muchos a muchos. Lo mismo, el libro tiene una relación de uno y apunta la pata de gallo a la tabla intermedia libro-autor, porque acá aparece la clave foránea. Como ves acá, si yo presiono esta opción de relacionar muchos a muchos, este con este, ya automáticamente me crea una tabla intermedia. Por ese motivo, SQL no relaciona muchos a muchos directamente, como he explicado anteriormente. Espero que este video se haya entendido. Mi intención de hacer este video era para que ustedes entiendan por qué SQL no permite la relación de muchos a muchos o por qué no relaciona. No se olviden de suscribirse a mi canal y activen la campanita para que YouTube les llegue notificaciones de este canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.